hola a todos como están bienvenidos nuevamente por el canal bueno tenemos un nuevo roadmap muchos cambios y por supuesto una tonelada de polémicas y debate en todo lo que ha dejado esta nueva actualización no demoremos más y arranquemos quedate porque esto va a estar muy interesante dale bueno arrancando con este vídeo vamos parche a parche empezando por el parche 324 bueno acá se han añadido algunas tarjetas como la star lancer max esa nave de carga multitripulada que promete ser una incorporación interesante para quienes disfrutan del comercio y la logística también se añadió el vehículo csv de argo e ideal para operaciones en tierra la rc y polaris estará disponible en la próxima guía que se celebra así en este mes de noviembre también se añadió el ámbito hornet f7 crmk 2 y el f7 cs2 bueno que se enfocan en roles específicos como el caza de rastreo y el combate furtivo también tenemos las cuevas ácidas y de roca y por último bueno la actualización de personalización de personajes que introduce más opciones de cabello vello facial y perforaciones faciales en cuanto al parche 4.0 tenemos las adiciones de contenido que vendrán con pairo un sistema que no sólo muchos esperan sino que también se viene resistiendo desde hace varios años desde su primer anuncio allá por el año 2020 bueno en primer término tenemos más nuevas ubicaciones como las estaciones espaciales en zonas de conflicto múltiples bases de asteroides y colonias avanzadas que van a dar vida a este sistema entre los destinos que tenemos en este sistema destacan pairo 1 2 3 bueno hasta pairo 6 cada planeta está siendo implementado con detalles únicos desde sus lunas como ignis fatum fuego y batra en cuanto al gameplay habrá nuevas misiones de reparación en locaciones introduciendo trabajos de reparación y pondrán a prueba tus habilidades de administración y soporte en tiempo real en cuanto a la idea encontramos la introducción de nueva fauna como son las vaquitas cuasi grazer y por último en core tech tenemos la versión 1 del server machine lo cual resulta la mejora técnica más importante diría yo en el desarrollo de star citizen con el server machine se esperan que múltiples servidores manejen las diversas zonas del juego un paso esencial para expandir el universo persistente de star citizen también otro añadido es la refactorización del sistema de misiones haciéndolo compatible con el server machine también tenemos como agregado los puntos de salto bueno mediante los cuales vas a poder experimentar el sistema de salto entre pairo y stanton ahora bien todo esto parece maravilloso pero se termina viendo opacado por los drásticos y duros recortes que ha sufrido este parche mira presta atención nos informan que tras evaluar la carga que supondrá el soporte del server machine pairo y la estabilidad general el equipo de desarrollo decidió postergar varias características que muchos entre los que me incluyo bueno estaban esperando entre ellas tenemos el soporte vital donde la idea original era implementar un sistema de soporte de oxígeno en las naves también se va a retrasar sin fecha alguna el gameplay de ingeniería cuya mecánica permitiría a los jugadores gestionar mantener y reparar los sistemas de sus naves lidiando además con la degradación y administración de energía este sería un elemento clave para roles como la tripulación que desafortunadamente no llegará en el parche 4.0 luego tenemos otro recorte más si en cuanto al peligro de incendio y los extintores me estoy refiriendo lo cual también ha sido pospuesto esta función se preveía como una herramienta interesante para situaciones de emergencia pero bueno por un tema de prioridades parece que va a necesitar de mucho más tiempo las explosiones solares en sistemas como pairo será otro aspecto que no llegará con 4.0 lo mismo sucederá con la carga descarga manipulación y almacenamiento de energía en diversos objetos por último la misma suerte ha sufrido la refactorización del sistema de tránsito que se había anunciado como una mejora para el sistema de tránsito que regula los tranvías y los elevadores del universo persistente de star citizen ahora te preguntarás seguramente por qué todo este retraso si durante todo el 2024 se hizo un fuerte hincapié con todas estas características mostrándolas en los diversos inside star citizen también hablando de ellas en los star citizen live y observándolas tan avanzadas tan así que el plan de entrega era el parche 4.0 antes de fin de año bueno pero debido a la carga técnica que implica el lanzamiento de pairo y el server machine todas ellas se irán al armario del desarrollador sin fecha específica de salida ahora bien yo sé que muchos de estos recortes pueden ser decepcionantes es natural sentirse frustrado especialmente cuando bueno esperábamos tanto de la jugabilidad de ingeniería y los riesgos ambientales como los incendios o explosiones solares al visitar pairo es por ello que los desarrolladores han asegurado que estas características van a llegar lo antes posible en futuros parches incrementales en cuanto al parche 1.0 también ha sido trazada la ruta objetivo hacia ese parche con las características que ya vimos en la pasada citizen con todas ellas por supuesto sin fecha alguna de salida ni siquiera estimativa así que poner una tarjeta allí u otra bueno da realmente lo mismo y creo que éste ha sido un gran fallo por ello tantas críticas que han surgido en spectrum también en reddit pero bueno voy a hablar de ello más adelante entre otras tarjetas del parche 1.0 tenemos la nueva caracterización de personajes mediante la característica starware también obtendrá mejoras el sistema de leyes y seguridad que sigue en desarrollo para establecer las bases de las mecánicas de orden en el juego se planean agregar escudos planetarios que van a brindar protección adicional a ciertas áreas específicas tenemos el sistema de guías a mejoras para las organizaciones la introducción del sistema de seguros y garantías mejoras en el sistema de reputación añadidos en tema de profesiones el debut de la muerte del astronauta con lo cual bueno se acabarán los reseteos entre otros aspectos las blaze si las blaze para automatizar torretas remotas entre otros aspectos que pueden desarrollar esas computadoras mejoras en la iluminación construcción de bases y estaciones espaciales para grandes organizaciones la tecnología de planetetech versión 5 la introducción de nuevos sistemas planetarios como son nix y castra el clima dinámico mejoras en el móvil las bueno en resumen como te dije todo lo que vimos en la citizen con y bueno puedes encontrar el resumen de todo ello en este canal incluso además de todo lo mencionado encontramos tarjetas que hacen referencia al sistema de ciudadanía permitiendo bueno que puedas alcanzar ese estatus a través de misiones y logros específicos también se van a incluir nuevos gremios y organizaciones como el gremio de mercenarios y la academia de ciencias bueno donde vas a poder obtener misiones y beneficios únicos no quiero adentrarme en cada uno porque no tiene sentido ya te dije que puedes encontrar todo lo que sucedió en la citizen con en los vídeos del canal ahora bien después de todo esto no puedo evitar hacer un análisis y compartir mi opinión al respecto primero algo que me llama mucho la atención es que siempre escuchamos a lo largo de los años hablar sobre la aparente independencia entre las diversas áreas de desarrollo como es el caso por ejemplo de las naves que siempre se menciona como un equipo de trabajo separado del resto sin embargo observamos que aunque ya se tienen elementos listos como el sistema de fuego los recursos terminan desviándose hacia otras áreas como es el server machine este es sólo un ejemplo pero me hace preguntarme hasta qué punto realmente existe esa independencia si se necesitan redistribuir recursos para dar más ancho de banda como lo han llamado al server machine por otro lado todos estos recortes generan una sensación de frustración o decepción siento que la llegada de pairo podría simplemente expandir el espacio disponible pero sin agregar novedades realmente significativas básicamente hacer las mismas cosas en un espacio mucho más amplio siendo sincero les había comentado que esperaba que el parche 4.0 pudiera estar disponible en ptu antes de fin de año con todas las características recortadas que antes bueno se habían ideado prometido o como le quieras decir claro sabía que el lanzamiento en live no era probable antes de fin de año pero pensé que las expectativas eran realistas y aún así incluso con expectativas son moderadas una vez más nos encontramos o al menos en mi caso bueno con una diría decepción las características del parche 4.0 que se promocionaron durante todo el 2024 y algunas incluso durante el 2023 han sido eliminadas de este parche 4.0 a pesar de que eran detalles que bueno según la misma gente decir agregarían la profundidad y el realismo que buscamos dentro del universo persistente de star citizen otra cosa frustrante es ver un roadmap que simplemente transcribe lo mencionado en la citizen con pero sin ninguna fecha establecida ni siquiera estimativa me pregunto por ejemplo porque no vemos en el roadmap el sistema de maelstrom algo que se presentó en la citizen con del 2023 y que esperábamos ver durante este 2024 al menos eso es lo que habían dicho en aquel evento ahora resulta que ni siquiera está contemplado en la versión 1.0 la cual bueno podría llegar en 3 5 o 7 años nadie lo sabe porque nuevamente estamos ante un parche sin fechas ni siquiera aproximadas miren no puedo ocultar mi sinceridad siempre he tratado de comunicarme de la manera más honesta posible sin necesidad de tener compromisos con nadie lo cual bueno me permite disfrutar de una libertad que también ustedes bueno pueden experimentar en este canal cada vez que dejan sus comentarios a veces me encuentro leyendo algún comentario que se refiere a esa proverbial zanahoria que cuando parece tenerla al alcance algún jugador bueno se le vuelve a alejar quizás tengan razón es un concepto que se puede argumentar de diversas formas personalmente siento una decepción similar a la que experimenté hace algunos años siento que hay problemas de administración organización y comunicación que parecen llevar a star citizen por un camino errático como si fuera una bola de flipper que va de un lado para el otro sin parar a veces se nos entusiasma con una característica y al día siguiente chris cambia la idea sumando nuevas capas de profundidad a la característica que nunca termina de implementarse porque surge otra idea más ambiciosa y así una y otra vez siempre hay una excusa un nuevo pero un avance tecnológico que promete hacer la clave pero luego necesita otra clave más siento a veces que el marketing ha tomado un papel predominante en este proyecto y en ocasiones su enfoque se percibe como excesivo o así depredador esto ha llevado a algunos planes ideas o conceptos que se habían vendido durante mucho tiempo se vean modificados en busca de mayores ingresos lo cual también termina resultando decepcionante en ciertos momentos la famosa frase que dice acá están mis principios y si no te gustan acá tengo otros bueno se siente más pertinente que nunca en clara referencia a los idas y vueltas que tiene todo esto incluso para peor en su búsqueda por maximizar el rendimiento financiero se ha llegado a vulnerar aquello que parecía más sagrado si hablo del grupo de los evocatis integrando a dedo un sinfín de streamers o creadores de contenido apostados del lado de la empresa como parte de una estrategia meramente comercial incluso permitiendo que muestren contenido que antes no dejaban que se muestre si algo totalmente que ya rompió toda barrera y lógica posible toda esta movida meramente recaudatoria alcanzó niveles impensados por momentos que incluso han llegado a ser muy polémicos como es el caso del recordado algo atlas el cual fue especialmente controvertido bueno días atrás también sufrió un nerfeo la corsa y casualmente bueno sería presentada luego de ello la flamante star lancer ejemplos de estos hay por doquier la verdad que me cuesta hacer crítico con algo que tanto quiero que valoro y que disfruto sin embargo como todo creo que deben existir ciertos límites aunque sea de este lado porque parece que del lado de la empresa nunca se establecen siempre hay un más allá siempre hay un pero un problema por resolver desde que conocí star citizen en el año 2015 bueno cada evento cada citizen com ha sido una fuente de esperanza y de emoción una chispa que nos anima a seguir esperando más novedades a mantenernos activos de un año para el otro no obstante la última citizen com de días atrás ha dejado a muchos jugadores decepcionados frustrados e incluso algunos han considerado renunciar al juego o también vender sus cuentas algo realmente impensado he leído a aquellos defensores incondicionales verdaderamente molestos y con intenciones de abandonar el juego sinceramente les digo ni spielberg se hubiera animado tanto en verdad todo esto es algo muy raro incluso hasta diría digno de estudio porque bueno como una experiencia que debería generar emoción me refiero a la citizen com ha dejado un efecto adverso como algo tan esperado puede terminar resultando tan divisivo en algunos casos para muchos jugadores esto se ha vuelto casi sectario podría decir haciendo que un pequeño comentario puede cambiar la percepción de uno de un extremo al otro si totalmente loco gran parte de esta nueva frustración proviene en gran medida de la sensación que el lanzamiento de star citizen 1.0 se aleja demasiado en el tiempo años atrás muchos imaginamos que características proyectadas para star citizen 1.0 se concretarían en el parche 4.0 dado que en su momento 1.0 no estaban los planes pensando en aquel momento como el parche 4.0 que sería mucho más completo de lo que será actualmente si todo esto se volvió un trabalengua ahora habrá que esperar por el 1.0 y todo ese contenido nuevamente parece postergarse por algunos años más la vida avanza pasan los años el que estudiaba se ha recibido algunos han sido padres otros han sido abuelos incluso he conocido a algunos que ya no están entre nosotros por desgracia y el sueño parece que nunca termina de concretarse siempre vale destacar que star citizen tiene un detalle respecto a otros juegos y es que cuenta con una comunidad con un promedio de edad bastante elevado no es un detalle menor y siempre hay que tenerlo en cuenta a pesar de ello la paciencia en muchos de estos jugadores sigue manteniéndose intacta como el primer día pero esto es algo que parece no poder replicarse en nuevas generaciones cuyo compromiso se basa en resultados cuya confianza se basa en avances y al no ver esto día a día en el proyecto lo abandonan como bueno simplemente si fuera otro videojuego más en la industria del entretenimiento viviendo simplemente el día a día disfrutando de lo que más les guste sin comprometerse con nada diría que son generaciones totalmente distintas con diferentes bases e ilusiones a pesar de todo lo mencionado creo que es crucial seguir manteniendo la esperanza no les voy a mentir la decepción también me acompaña a mí no van a encontrar en mí un caballero blanco con vendas en los ojos que les va a vender espejos de colores no para nada pero personalmente sigo teniendo una visión de que bueno algún día podremos disfrutar realmente de todo este maravilloso universo la actualización del roadmap salió el 30 de octubre pasado y si estoy comentando sobre ella hoy 2 de noviembre es porque como mencioné antes también he sentido una gran decepción quería manejar el contenido de este vídeo de la mejor forma posible porque si lo hubiera atraído antes bueno probablemente habría sido aún más crítico porque el material para debatir siempre ha estado presente en star citizen es una constante al menos desde que estoy en el proyecto en el año 2015 he compartido mensajes optimistas muchas veces diciéndoles que bueno lo mejor está por venir o quien no recordará la famosa frase este es el año bueno sin embargo después de esta citizen con y la reacción de muchos de ustedes en vídeos anteriores me han hecho comprender el alcance de la frustración de la excepción ahora el roadmap y los recortes nuevamente hacen eco de ello como dijo alguien de ustedes en uno de los comentarios estamos saboreando una manzana y al momento de morderla nos la quitan una y otra vez siempre trato de ser positivo y alentarlos a lo largo de todos estos años he compartido con ustedes esta aventura de star citizen porque realmente creo en el proyecto creo en el potencial del juego y en lo que representa para muchos de nosotros sin embargo sé que no es fácil manejar las expectativas cuando hay tanto por resolver y cuando el avance a veces bueno parece una ilusión que se aleja una y otra vez cuando hablo con ustedes siempre siempre créanme lo hago desde el corazón compartiendo lo que realmente siento y la pasión que le pongo a este proyecto creo que esa conexión sincera es muy pero muy importante porque bueno juntos hemos celebrado diversos logros pero también hemos sido pacientes con los desafíos y con los retrasos mi intención nunca jamás va a ser desanimarlos sino más bien hacerles sentir que los entiendo y que bueno comparto las mismas frustraciones que pueden estar experimentando en este momento ustedes por eso quiero que sepan que este vídeo no pretende ser negativo ni buscar ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo solamente intento expresar lo que veo lo que pienso y lo que realmente siento sé que podría ser aún más crítico bueno señalar quizás con mayor dureza los problemas que todos hemos notado pero también honestamente me niego a herir lo que tanto amo y estoy hablando de star citizen me encantaría poder decirles que las respuestas están a la vuelta de la esquina que el futuro es clarísimo y que todo lo que esperamos está por llegar pero a veces bueno es necesario hablar con franqueza y reconocer los desafíos aunque sea bastante difícil es verdad aún así prefiero que esta franqueza se mantenga digamos constructiva y con la esperanza de que cada paso nos acerca un poco más a lo que soñamos juntos a lo largo de todos estos años quiero que sepan que a pesar de los altibajos y de cualquier desencanto sigo creyendo en este proyecto y creo que todos acá compartimos ese sentimiento porque bueno es lo que nos ha mantenido juntos a lo largo de estos años star citizen puede ser un camino complicado es verdad pero es un camino que vamos a seguir recorriendo con mucha pasión y con una visión que a pesar de todo sin dudas sigo creyendo que vale la pena bueno como siempre te invito a que me dejes tu comentario ya sabes que enriquece el contenido de cada vídeo espero que todo lo comentado les haya gustado servido y sobre todo informado de ser así puedes dejar ese like para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste me voy pero no sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el futuro adiós